Vamos a comenzar la tercera parte de la dictadura franquista. Nos vamos a centrar en el fin del aislamiento y el plan de estabilización. Sí tenemos que destacar una lenta recuperación económica, aunque esto valdrá también la aparición de primeras manifestaciones, como es en el caso que ocurrió en Barcelona con la subida del precio del Ville del Trambí en el 51. Pero precisamente el cambio hacia el concepto de la ideología del nacionalcatolicismo como país católico y anticomunista, pues empezó a ser España visto con buenos ojos a nivel internacional, pero claro, dentro de un escenario de guerra fría. Y esto le valió la firma de los pactos de Madrid, que llegaron a un acuerdo con los Estados Unidos para el establecimiento de bases militares, el caso de Morón, Rota o Zaragoza. A cambio España recibiría en torno a unos 500 millones de dólares. El ingreso igualmente en foros internacionales, en el caso de la OEC o la ONU, o incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y la firma del concordato con la Santa Sede, que le serviría aún más para legitimar el régimen a nivel exterior, y aparte se encargaría de sufragar los gastos de la Iglesia. En referencia a las posesiones en África, sí que comienza, en el caso, por ejemplo, de Marruecos, negociaciones para ir abandonando el territorio, y lo mismo con el proceso de independencia de Guinea Ecuatorial. A partir de aquí vamos a centrarnos en el plan de estabilización. Tenemos que destacar la importante visita del presidente norteamericano Eisenhower en el 59, pero la obra de esta mejora económica será llevada a cabo por los tecnócratas del Opus Dei, eliminando, por lo tanto, los vestigios de Falange. Aquí tenemos a los tres principales protagonistas que llevaron a cabo este proceso del plan de estabilización, sobre todo para impulsar la industria e intentar liberalizar la economía, sobre todo basándose en la siderurgia, en la automovilística, y el desarrollar también el llamado plan Badajoz, con la construcción de embalses y centrales hidroeléctricas. Por supuesto, a partir del 52 se suprimiría la cartilla de racionamiento. ¿Qué se pretendió con este plan? Sobre todo reducir la inflación, liberalizar aún más la inversión, estabilizar la economía y favorecer el ahorro, y por supuesto fue muy importante reducir ese intervencionismo estatal y el aporte de divisas, sobre todo con inversiones extranjeras, el turismo y la salida de españoles a emigrar hacia Europa. Gracias por ver el video.